Vaca Vieja Con mi Vaca Vieja Ay, es pura Vaca Vieja que yo tengo leche pa' beber Con mi Vaca Vieja Yo tengo un chivo pa' mi Vaca Vieja, salí a pasear Con mi Vaca Vieja Ay, yo tengo un carro pa' mi Vaca Vieja, salí a pasear Con mi Vaca Vieja Ay, es pura Vaca Vieja que yo tengo ñame pa' comer Con mi Vaca Vieja Ay, ay, eso sí Para Cincelejo Pa' la Sabana, pa' la Sabana Uy, 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 Vaca Vieja Yo me voy Con mi Vaca Vieja Para Cincelejo Con mi Vaca Vieja Con mi Vaca Vieja Ay, es pura Vaca Vieja que yo tengo hierba pa' comer Con mi Vaca Vieja Ay, yo tengo un coche pa' mi Vaca Vieja, salí a pasear Con mi Vaca Vieja Ay, es pura Vaca Vieja que yo tengo leche pa' beber Con mi Vaca Vieja Música 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 ¡Gracias!